Bienvenidos nuevamente alias SpeakEasy El día de hoy voy a hacer una de las bebidas que son para la sección especial del SpeakEasy Musespa Esta bebida la he titulado Old Fashioned de Darth Vader o Darth Vader's Old Fashioned Para hacer esta bebida vamos a empezar con como si fuera un Old Fashioned Y para esto vamos a necesitar el Whisky Bourbon de tu preferencia o en este caso yo voy a utilizar un Whisky Tennessee Que también es un sustituto, también se utiliza el Whisky Rye en este tipo de bebidas El Bitters Angostura que recordarán en el video que les voy a dejar en la descripción Si quieres ver como se hace el Old Fashioned clásico Como les dije para mi un Old Fashioned sin Bitters Angostura no es Old Fashioned Así que en este caso no es la excepción Y también vamos a utilizar unas dos onzas de café frío Yo aquí tengo ya mi café previamente enfriado Este café es recién hecho pero lo enfrié previamente a grabar el video Vamos a utilizar algo de azúcar Y vamos a decorar con cereza y rodaja de naranja Así que vamos a empezar haciendo un Old Fashioned Vaciamos el azúcar, agregamos el Bitters Angostura Y lo vamos a utilizar para dejarlo por toda la orilla del vaso Con esta mezcla que se hace con el azúcar y el Bitters Angostura Y a continuación vamos a agregar el hielo Aquí tengo para este coctel reservada una estrella de la muerte Como podrán ver Y sobre este mismo hielo vamos a agregar once y media de whisky Y vamos a rellenar con nuestro café frío Y por último decoramos con nuestro Tie Fighter Hecho de rodajas de naranja y la cereza El Old Fashioned normalmente se decora con uno u otro Y en este caso vamos a aprovechar para hacer este Tie Fighter Utilizando los dos Esta es una bebida oscura y un trago amargo Así como lo fue el que Anakin se fuera al lado oscuro de la fuerza Pero eso no importa porque hay un rastro dulcecito en esta bebida No deja de ser un coctel fuerte porque en algunas ocasiones En Old Fashioned se diluye con agua simple o incluso con un poquito de agua mineral Pero aquí estamos utilizando una bebida propiamente amarga como es el café Pero no le están meritando ninguno de los sabores ni del whisky ni del Bitters Es una bebida que a mi en lo personal me gustó mucho Espero que te agrade Y pues sigan disfrutando de este canal Tenemos más bebidas de Star Wars próximamente Suscríbete a mi canal para poderlas ver en tiempo Y déjame tu like y tus comentarios Yo me despido por lo pronto Diciéndoles que la fuerza los acompañe Y salud Y salud Y salud Y salud Y salud